Quiero darle las gracias a Ricky de Intocable por involucrarme a hacer el reto del Ice Bucket Challenge. Lo acepto Ricky. Sé que también le dijiste a Marco Antonio Solís y a Pepe Aguilar. Espero ya estén tan bien. Antes que cualquier cosa, quiero decirles que es bien importante el donativo. Aquí está mi donativo. Esta es la Fundación Mexicana a la cual pueden hacer su donación. Chéquenlo muy bien, ahí va a estar la información. Atención. Y por último, quiero decirles que el agua es importante que sea reciclada o agua de lluvia. Yo estoy listo para hacer el reto, pero reto a Saúl Hernández, a Charlie Montana, a Silverio, a José Luis Rodríguez, el Puma, hasta Venezuela y a Fer de Maná. Estoy listo para hacer el reto. ¡Qué pinche frío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!